Está en análisis porque, bueno, no hemos sacado todavía la suspensión porque nos vamos a juntar con los cerveceros en el día de mañana como para tomar la decisión en conjunto. Sí, hace 15 días se canceló la fiesta del chocolate alfino porque, bueno, no se generaron los protocolos ni la situación sanitaria como para generar la fiesta, ni siquiera el aire libre. Así es, es complejo en el escenario actual donde hace apenas unos pocos días se ha vuelto a habilitar el turismo. Imaginarse que pueda haber este tipo de celebraciones masivas, con tanta cercanía, pero bueno, se analiza qué ocurrirá en octubre. ¿Cómo estará el panorama? Sí, totalmente, totalmente coincido. El panorama es muy complejo. Evidentemente los cierres y las aperturas son siempre como a último momento. En función también de, bueno, de la necesidad de trabajar y la necesidad de abrir. Yo creo que, bueno, que nosotros tenemos que cuidar el destino y cuidar a todos los participantes que están dentro de la actividad turística. Pero, bueno, me parece que lo más lógico, lo hablamos con el intendente, es juntamente juntarnos con todos los cerveceros y hacer una evaluación y tomar la decisión en conjunto. Con la fiesta del chocolate fue distinto porque, bueno, había que, ya se acercaba la fecha, estábamos con restricciones y cierre total. Por lo tanto, se sacó por resolución la suspensión. Y a diferencia del resto de la fiesta, la de la cerveza es realmente muy importante en cuanto a su impacto económico. ¿Se puede realizar otro tipo de formato, otra modalidad? Bueno, mañana nos vamos a apuntar justamente para analizar. El gran tema de la fiesta de la cerveza es que justamente para que el impacto económico sea bueno se necesita la masa de gente, la cantidad. Y justamente esto es lo que va en contra de los protocolos y las normas sanitarias. Entonces, bueno, ahí es donde se genera como el problema, porque si la fiesta se pudiese generar con menos cantidad de gente, todo con protocolo y con cuidado, sería otra cosa. Pero, bueno, ni siquiera sabemos si va a haber protocolos. Por eso es que está todavía en análisis y nos vamos a juntar con todo el sector interesado como para poder definir. En Alemania, desde mayo, el 3 de mayo, ya Alemania decidió suspender el octobre de este año, esperando a que en el 2022 la situación sanitaria realmente esté como para que Mönch pueda abrir sus puertos para octobre. ¿Va a haber otro tema de agenda en la reunión programada para mañana con el sector de los cerveceros? Sí, sí. Mañana tenemos reunión con todo el sector como para justamente poder charlar entre todos. Y definir entre todos este octobre de 2021. ¿Será el único tema a tratar? Sí, es el tema que tenemos en agenda. Si surgen después otras cosas, bueno, hablaremos de lo que surja. Pero ese es el tema de agenda. Secretaria, ¿alguna otra novedad? No, bueno, estamos esperando que este fin de semana y la semana que viene sabemos que va a haber mayor afluencia turística por las vacaciones de Buenos Aires y Capital Federal, que se suma a la última semana de Córdoba y de Santa Fe. ¿Se espera un pico similar al primer fin de semana? Bueno, no podemos decir exactamente lo mismo porque el fin de semana largo no responde solamente a vacaciones de invierno, sino que funciona como fin de semana largo. Pero sabemos que va a ser mejor la afluencia que durante esta semana. Gracias. Gracias. Gracias.